A las 5 con 47 de la mañana vamos a seguir en el norte del país, nos vamos a ir a Chiclayo porque lo que ocurrió aquí da cuenta de que se ha sobrepasado cualquier límite y que son los vecinos, los pobladores de esta ciudad que claman que las autoridades hagan algo respecto a esta situación. Un sicario esta vez disfrazado de obrero, entró en uno de estos talleres mecánicos y ahí están las imágenes, esto era un taller mecánico, vean, este hombre con este chaleco naranja, con el caso, con arma en mano, termina disparándole a un prestamista que estaba dentro de este taller mecánico. Una y otra vez, una ráfaga de disparos. Lo impresionante de esta situación es que él mismo graba el paso a paso, el minuto a minuto de este nuevo asesinato. Diana Reyes, nuestra corresponsal en la zona, tiene todos los detalles. Diana, buen día. ¿En qué punto exacto ocurrió esto? Adelante. Buenos días, Claudia y Pamela. Sí, ustedes lo han podido apreciar en las imágenes. En la provincia de Chiclayo, la inseguridad ciudadana aumenta cada vez más y los ciudadanos se preocupan ante esta situación porque las autoridades no están prestando una acción inmediata a esta situación. Otro asesinato más que ocurre en esta provincia de Chiclayo. Ocurrió en plena día, Claudia y Pamela, en la urbanización Ciudad del Chofer, en plena vía de aislamiento con intersección de la avenida Zarumilla, una cerca de calle bastante transitada en todo el centro de Chiclayo. Lamentablemente, el empresario quien fue asesinado por este empresario perdió la vida tras recibir múltiples disparos en todo el cuerpo. Y no solo el empresario, identificado como Alejandro Pérez García, subió un ataque. También uno de sus personal de trabajo, identificado como Jonathan Gómez Rafael, de 21 años, recibió un disparo en la pierna derecha, incluso también en la parte del pie. Pero este fue atendido con todos los cuidados necesarios y fue logrado salvar. Diana, se ven las imágenes de la cámara de seguridad que efectivamente él tiene el celular en la otra mano, en la mano izquierda, y con esta va grabando este video. ¿En dónde es que él publica estas imágenes? ¿Y para qué es que la policía presume que graba? Exactamente, compañera. Todo eso lo ha ido reportando a través del estado de WhatsApp, en donde previamente al envío que él realiza mediante historia, él anuncia un comunicado a todos los miembros que con él trabaja porque se indica que ese sería un prestamista que trabajaba bajo el sistema de gota a gota con empresarios pequeños. Entonces, él anuncia como una amenaza que iba a actuar, que él ya se cansa de avisar, que él puede ser buena gente, así fue su palabra a través del comunicado, y que no va a tomar más medida de palabra, va a tomar acción. Y con diferentes emojis de pistola, de diferentes situaciones amenazantes, después de ese comunicado va y graba todo el proceso. Tú lo acabas de mencionar, compañera, a través de WhatsApp. La víctima había prestado dinero a través del gota a gota y ha sido uno de estos sicarios de una de estas organizaciones criminales que llegó a este local a acabar con su vida. Imaginemos que por la falta de pago. Pero, a ver, explica un poco, Diana, porque es un taller y no es un taller grande donde ingresan grandes cantidades de dinero, para así entenderlo, ¿no? Es un taller como otros tantos en Chiclayo, donde uno va y encuentra un multiservicio a buen precio, ¿verdad? O sea, intentemos entender que no estamos hablando de un gran empresario, estamos hablando de un emprendedor que tiene un taller pequeño. Exactamente, compañera. Pero esa situación a estos delincuentes que se ha comprobado que son de ciudadanía extranjera, a ellos no temen ante nadie. La verdad es que el empresario se indica, de acuerdo a la información policial, debía ya algunas letras y él se había comunicado con su presamista indicando que le dé un plazo establecido. Pero este no entendió la situación y se comenzó a desesperar y actuó de esa forma. Lamentablemente... Sí, te escucho, compañera. Sí, solamente para que quede claro, ¿la víctima era quien prestaba dinero o era quien se prestó dinero del gota a gota? Porque lo que estamos viendo en el WhatsApp tiene el nombre de vacuna y vacuna es el nombre que en la zona norte, incluso hasta Colombia, Venezuela, se utiliza para referirse a los cobros de cupos, a los cobros de extorsiones. Entonces queremos saber si es que la víctima era quien prestaba el dinero o era quien había hecho, más bien se había hecho de un préstamo. La víctima, según la información policial que tenemos, la víctima se había hecho de un préstamo a esos ciudadanos extranjeros. Entonces, al deberle, ya fueron a cobrar, pero con su vida. Lamentablemente sucedió este terrible asesinato. Y así como él, otros más que han caído en las redes de esta modalidad que se cobra la vida de las personas. Y estamos hablando de 500 soles, 400 soles. Los intereses que se tienen que pagar diarios son sumas grandes que se van acumulando, por supuesto, y al final terminan así. Ya lo advierte la policía. Esperemos que esta vez en Chiclayo se pueda identificar a uno de los tantos detrás de esta modalidad. Gracias a Diana Reyes por la información a esta hora del día 8 de día con 53 de Chiclayo. Nos vamos de inmediato a Ayacucho.